Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bueno, mis queridos, queridas, querides. Bienvenidos una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Hoy día les quiero presentar un gran amigazo de tantos años, mi queridísimo Ariel Vargas. Nosotros que empezamos, más o menos empezamos juntos, ¿no? Hace, ¿qué será, 20 años? Si no, justo por ahí, así de un par de añitos antes o después. Yo creo que sí, estamos, al menos somos de una misma generación de espíritu en la que hemos ido desarrollando. Sí, y ha sido de harto caminar, pues son seguro más de 20 años que nos conocemos. Exactamente. Nos hemos encontrado en Cusco, en viajes por acá, por allá, en ceremonias, en búsquedas, en todos lados, en restaurantes, en todos lados. Todavía me acuerdo cuando tenía ahí el Thai, el tailandés ahí en Santiago. Y la verdad que yo quería invitar a... Te quería invitar, compadre, hace mucho tiempo que tenía ganas de conversar contigo porque, puta, podríamos echarnos acá dos o tres horas. Ariel, para quienes no lo conocen, lleva muchísimos años trabajando con el pueblo Quero en los Andes. Eres probablemente la persona que más contacto conozca yo que tiene con el pueblo Quero, así directamente, y que más consistentemente ha estado yendo a los Andes y sosteniendo como este rezo, ¿no? También con el agua, yendo al Coyuriti. Y cómo te ha ido formando justamente en estas dos líneas entre lo que es Camino Rojo y lo que es toda la mesa andina. Entonces a mí me encantaría, si nos pudieras contar un poco cómo ha sido ese proceso, igual, desde cómo llegaste a los Quero a realmente cómo es la visión del mundo andino, porque, puta, y ahí hay tanto que hablar, o sea, que si la chacana, el mismo San Pedro, la relación con el agua, lo que me decías el otro día, que el espíritu guardián del San Pedro es realmente el murciélago, o sea, todo lo que hay que nos queráis contar es una maravilla. Y tal vez podríamos partir, así como para darle, no sé cómo ves tú, un buen hilo conductor, desde un poco la ruta del agua. ¿Qué ha sido la ruta del agua y cómo se va llevando, no? Buenísimo, mira, gracias. Y la verdad que hoy día elegí un lugar bien curioso, porque estamos saliendo acá de un proyecto que tenemos en la Bella Cualdea, en Linares, ya que un emporio, una tienda, ya está a orilla del camino, así que si escucha en un auto es porque hay gente por acá. Entonces, estamos así a tipo vía pública. Y la verdad que muy contento de que sea acá, porque creo que este emporio, la Bella Cualdea también es parte de la cosecha de un gran rezo, sembrado tanto en una montaña de visión, en una búsqueda ahí por mi hermano Nico La Habana, también muy hermanazo tuyo con Nico. Y por otro lado, la ruta del agua y el viaje a Queros también es una cosecha de una búsqueda de visión. Que pudiéramos ponerle un inicio desde dónde. Entonces, yo después de hacer mis cuatro días de búsqueda de visión y teniendo un restaurante tailandés en Santiago, sentí un llamado súper fuerte de irme de viaje al Perú a visitar unos hermanos, unas hermanas, que Basilio Sea y Laviole. Entonces los fui a ver y llegué ahí como un hito, como una parada camino a la danza del sol del Ecuador. Que fue la danza del sol que nos encontramos, de hecho, la danza del Ecuador, cuando fuimos a pedir la danza épica. Justamente, además justo el capítulo anterior de este, o sea, el capítulo que va a salir la semana antes que este capítulo, justo estoy hablando de la danza del sol y recuerdo esa ida al Ecuador contigo, en donde fuimos a pedir la danza para Chile. Que es un punto bien hermoso porque después de quizás 15 años o 13, ya no recuerdo exactamente el número, fue entregada la danza en Chile, la que fuimos a pedir con un tabaco y en la cual 11 personas aproximadamente pusimos un tabaco en esa bolsita y que fuimos a entregar. Y bueno, entonces, bueno, yo llegué al Cusco en este viaje a visitar y un día en la noche, porque en esta casa no había luz, estaba esta casa en Poró y un lugar a la salidita de Cusco, pegaba un cementerio, estaba la casa de Basilio Violeta, y en la noche llegan unos seres ahí a conversar con Basilio y hablaban en una lengua que yo nunca entendí nada, ni coco que entendí, y era todo en quechua, o runasimi, y en la cual se nos invitaba justamente en esa fecha ir a la comunidad de ellos, a los 5.000 metros de altura, para ir juntos con ellos a a una peregrinación que se llama Coyuriti, que fue, y ahí yo creo que comienza más o menos todo, ¿no?, con respecto a este viaje. Y yo dije que bueno, entonces me sumé a esta peregrinación. Y el Coyuriti es una montaña. ¿Ah? Coyuriti es una montaña. Coyuriti es un glaciar, una montaña, donde llegan del Tahuantinsuyo a rezarle al agua. Es la danza más antigua del Tahuantinsuyo, que sería como quien dice, los cuatro lados de lo que fue todo el incanato. Y en el centro está este gran glaciar. Y ahí se hacen danzas, donde llegan todas las comparsas de distintos lugares a honrar el agua. Y bueno, yo dije que bueno, y poquito antes de subir, tuvimos la ceremonia hasta con Quique Pinto. Y fue una ceremonia de coca, ¿no? De coca y tabaco. De coca y que íbamos a tener una ceremonia de ya, de... Wilka. De Wilka. Y me acuerdo que colocaron un banquito, colocaron una tortuga al revés, que era para llamar al espíritu de la Wilka, para que ahí se sentara el espíritu, que se llamaba. Y comenzamos esta ceremonia, y que finalmente rezamos las pipas, o un tabaco, más o menos así fue, ¿no? Sí. Y decidimos no hacerla. Y nos quedamos con el rezo de la hoja de coca y de la pipa. Bueno, traigo a Quique Pinto, porque él ha sido un gran puente también, para poder llegar a la comunidad. Es decir, Quique llevó a Basilio, después junto con Basilio, conocimos a Quique, y llegamos a la comunidad, que ha sido un puente importante en la cultura, y mantener lo que fue la ida a Keros. Estamos hablando de esto ya más o menos unos 15 años atrás, por lo menos, ¿no? 13, 14, por ahí. Fueron, te puedo decir, 14 años, tal vez casi 15 años. Sí. Sí. Más o menos estamos hablando de ese tiempo. Entonces, bueno, y llegamos a la comunidad, que fue una impresión. Yo nunca había llegado a los 5.000 metros. Y una concreción y una certeza muy fuerte en la comunidad. Muy fuerte estar viviendo en Cusco, muy fuerte estar ahí, recordando como mucho de donde yo vengo, de mi barrio. Yo nací muy cerca de la Vega Central, en Santiago, por no decir en la Vega misma. Soy de familia vellina, absolutamente, desde los abuelos, mi abuelo y mi familia del centro mismo de Santiago, algo que se fue perdiendo, pero que estaba en Cusco, estaba ahí, ver a la gente con las trenzas, ver las gallinas colgadas, ver los mercados así tan vivos, de alguna forma tan desprolijo, pero a la vez como tan cultural todo, que me enamoré del espacio. Entonces, a través de este enamoramiento, comencé una relación con la familia Huamán Capac, de Queros, en la cual me hicieron padrino de su hijo, a través de un sueño que tuvo Marcelino, y que me invita a tener una relación eterna con él, más allá de esta vida. Y yo medio apunado, yo dije, qué bueno nomás, pues todo se apunado, recién saliendo, puso una búsqueda visión, y con gente así, tan tradicional, y en una comunidad a los 5.000 metros, y con un dolor de cabeza tremendo, yo dije, qué bueno, y bautizamos a su hijito, a Intiyari. Y este Intiyari pasó dos meses, y partió a las estrellas. Entonces, de verdad que fue muy potente todo esto, porque, como organizarlo cronológicamente, estamos hablando desde unos inicios, cuando yo hago el bautizo de Intiyari, porque me pasan a mí una ramita, donde se trae un agua de una laguna, que se llama Huascarcocha, traímos el agua de esta Huascarcocha, y a él, a los dos meses más o menos de vida, se le hace este inicio, le hace esta celebración, y yo le llevo el agüita a él, y ahí se me entrega a mí una mesa, que fue tejida por Graciela, mi comadre, me pasa un aguayo tejida por mi comadre, me pasan una patita de una llama, que se llama Pocucho, que es para soplar y llamar a los sapus, y me dicen, mira, te pasamos esto para que reces para nuestra familia, para tu familia, y para las familias del mundo, ese fue el encargo por el cual me pasaron a mí esta mesa, al menos así la escuché yo, así recién llegando, pero también caminando, fue muy loco, porque fui caminando, después de un rezo puesto en una búsqueda de visión, llegar ahí, y cuando estuvimos con Quique Pinto, yo le veo la mesa, y le veo el Pocucho a este blanquito, peluito, yo y mi interna, y es la ambición de un citadino, digo, hoy yo quiero tener eso, ¿no? Internamente, cuando iba llegando en el avión desde Lima a Cusco, miro la altura, y veo que había puras lagunas arriba de las montañas, y digo, qué lindo, me gustaría estar ahí, ¿ya? Cuando yo llegué a Cusco, antes decía, bueno, yo fui a conocer una montaña, pero qué rico ver mi vida desde la altura, entonces ese año fue la concreción de muchos deseos y sueños, entonces llego a esa comunidad, y me pasan la mesa, me pasan el Pocuchito este, estoy arriba de las lagunas por donde mismo pasa el avión, porque yo de repente estoy con ellos rezando la Baja de Cusco, y pasa el avión, y dicen, ah, dicen el, ¿cómo le llaman? Colque Pichincho, el pájaro de plata, entonces cuando venía el pájaro de plata, colque Pichincho, y sacaban los quintus de coca, y le soplaban para los viajes, entonces ahí mismo se celebraban los viajes, bueno, así comienza toda esta historia, ¿no? Me la estás preguntando, y me pasan esta mesa, y en esa mesa me pasan un poquito de hoja de coca, y la yipta, y yo la llevo, y sin saber qué hacer, porque no había una intrusión así como de manual, yo me la llevé a danzar al Ecuador, y cuando iba camino al Ecuador, paré en Lima, descansé ahí, y tuve un sueño, bien revelador, pero en el tiempo, yo nunca lo conté, hasta hace muy poquito, que se lo conté al Taita Aurelio, creo que hace 3-4 días atrás, antes de que se fuera de vuelta a México, le conté este sueño, porque era como siempre muy reservado, muy incrédulo también, y bien citadino, con todo esto en la mano, y bien ganoso además, bien deseoso de tenerlo todo, así ya todos los títulos, como una carrera ya mejor que la universidad, comparte una vez, ¿no? La titulación, yo tuve un sueño, entonces en este sueño, aparece una mujer grande, gigante, y me dice, mira, este es el mundo, y en este mundo, y en sus manos, tenía el planeta Tierra, ¿ya? Pero me dice, lo tenía en sus manos, aquí como algo sólido, pero me dice, mira bien, y sus manos, se penetraron adentro de esta bola sólida, y me dijo, mira, esto no es real, no es sólido, esto es el resultado, de la conjunción, de todos los sueños, de toda la gente, y me muestra eso. Qué bonito, qué bonito sueño. Para mí fue un sueño, pero no lo quise contar a nadie, pero era como una súper gran comprensión, sobre todo, y aquí vuelvo, voy a volver como para atrás, como lo hacen en las teleseries, o en las series, estas de Netflix, que vuelven al año para atrás, al año para adelante, sobre todo que, como una semana, o dos semanas antes, había estado en Coyuriti, en este glaciar, que era la peregrinación, y cuando llegamos a Coyuriti, pasamos por una feria, que se llama la feria de las ilusiones, entonces, en esa feria de las ilusiones, tú vas comprando lo que tú quieres, tú puedes sembrar tres millones de dólares, una camioneta, un autito, una casa, una escuela, un avión, el pasaporte, una maleta, lo que quieras, lo compras, y lo llevas ante los pies del glaciar, y lo colocas, en el glaciar, como una ofrenda, como un regalo, para pedirle al glaciar, que esto se te cumpla, y luego vas tres años, para agradecer este rezo, y tus rezos se cumplen, el punto, que yo después de poner mis rezos, y con las ganas de mirar mi vida, desde las alturas, me paré en una roca, para mirar hacia el horizonte, hacia lo largo, para poder mirar mi vida, que era parte de mis sueños, y mis deseos, ver mi vida desde las alturas, y cuando estoy en eso, y miro para el lado izquierdo, y miro para el lado derecho, me doy cuenta, que habían, cientos de sueños, uno al lado del otro, y en ese espacio, cuando lo miro, yo lo primero que hago es llorar, porque me di cuenta, desde que salí de Cusco, hasta que llegué al Coyuriti, todo lo que había visto, en las casas, en la calle, en los camiones, en la gente, en todo lo que había visto, había estado puesto, primero ahí, en ese Coyuriti, en ese sueño, y que después se concretó, todas las ciudades que vemos, porque la suma, de cientos de personas, con sus sueños, son las ciudades, que conocemos alrededor de Cusco, la vaquita, el camión, el auto, las escuelas, la tienda, el negocio, el kiosco, la familia, los casamientos, todo estaba puesto, primero ahí, por eso la gente, volvía y volvía, y volvía, porque sus sueños, se iban concretando, entonces, después de este sueño, llego, después de este sueño en Lima, llego, a la danza del sol, y partió con una ceremonia, no sé si te recuerdas, de cuatro tabacos, de inicio, que la comandaba, el traita Aurelio, y él en su rezo, dice, muchas gracias, les quiero agradecer, porque están aquí, en mi sueño, por ser parte de mi sueño, y siempre me quedó esa marca, cómo era posible, que nosotros fuéramos, el sueño de alguien, y a la vez, él, siendo parte del sueño, de nosotros también, y cómo era posible, haber soñado, unas semanitas antes, en esta mujer, que me muestra, que todo es la conjunción, de un sueño, y cómo era posible, haber estado, en la, en el lugar, donde se siembran los sueños, y me quedé, con esa tremenda impresión, de la suma de los sueños, y desde ahí, en adelante, la misión, de mi vida, es acompañar a gente, a concretar sus sueños, ok, y seguí yendo, al Coyuriti, a sembrar mis sueños, por tres años, y después de tres años, seguí acompañando, a más gente, hasta la puerta del glaciar, para que siembre sus sueños, y para poder facilitar, en la concreción, de esos sueños, me fui a estudiar, coaching ontológico, para acompañarles, desde el lenguaje, a concretar, y transformar, estos sueños, en cosechas, ok, y eso ha sido, mi mesa, hasta el día de hoy, dedicada, a la concreción, de sueños, puesta al servicio, en los últimos cuatro años, en el sueño, de un hermano, que se llama, Nicolás Habana, que visiona, esta ecualdea, y yo estos últimos cuatro años, he estado acompañando, la concreción, de estos sueños, como es el lugar, donde estoy sentado ahora, en esta tienda, que está puesta, para traer el alimento, a la gente, a la comunidad, y esa mesa, entregada, desde ese día, para, el Coyuriti, que fue, la concreción, de mis deseos, y sueños, a la concreción, de los sueños, de la gente, esa es la mesa andina, que yo llevo, y conozco, que lindo, que bonita historia, yo no me sabía, fíjate, que yo no conocía, tu historia, y esa no me la sabía, yo sabía, que iba a ir al Coyuriti, yo había visto, he visto, fotos, videos, tal, y como la gente, va y corta pedazos, de hielos, grandes, porque se los pone, en la espalda, y se los lleva, de vuelta a sus comunidades, y me quedaba muy, o sea, claro que era un lugar, como súper sagrado, súper potente, pero no, pero no tenía idea, de todo esto que pasaba, por eso, además, qué bueno que te pregunté, qué bueno que partí, preguntándote por ahí, porque, ahora, sí, me sorprendiste mucho, con este tema, de los sueños, qué bonito, el proceso, y qué bonito también, cómo lo ves, desde la bella, de la bella ecualdea, y yo creo que el Nico, también debería invitarlo un día, a que nos contara, porque eso también, es como un proyecto, que siento que ha sido, aterrizado desde, desde justamente, este como mundo chamánico, y desde la ceremonia, y desde el rezo, y de ir concretando, y que muchas veces, le falta mucho a la banda, como que a veces, nos quedamos muy, fácilmente, como estacionados, en esta idea, como del sueño nada más, y del deseo, de ilusionar, lo que quisiéramos que ocurriera, pero, pero, tenemos a veces, como dificultad, para ir concretando, y haciendo que las cosas, vayan amarrando, ¿no? Oye, y en este proceso, ¿cómo fue también, tu encuentro con el San Pedro? Porque, te fuiste volviendo, guachumero, 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 firme, así como el Nacho, fue, se fue haciendo ayahuasquero, tú, y eres probablemente, uno de los mejores cocineros, que yo conozco, de la guachuma, que no es tan fácil de cocinar, o sea, tiene su, tiene su ciencia, ¿cómo, cómo, cómo nace tu relación, con el San Pedro, y cómo impacta, esta relación, en tu vida? Que, es buena pregunta, es buena pregunta, porque, yo con las primeras personas, que comencé a cocinar, fue como un ayudante, de, que fue Claudio, pero, para la búsqueda de visión, y también junto a, Arturo Piegrande, ¿ya? Ahora, la primera medicina, más similar, a la que yo preparo, la conocí con otra persona, fuera del camino, que fue en Cusco, que fue Sachita, Sachinanta, que él es Krishna, y lleva también, en sus ceremonias, de Huachuma, y en San Pedro, perdón, en Cusco, y él cocinaba, una especie de sushi, entonces, cortábamos el sushi, este de, de San Pedro, y lo comíamos, y era una cosa, completamente explosiva, tampoco yo, a él nunca le pregunté, cómo se cocinaba, pero, siempre me quedé, con esta sensación, de que, había una cocina, una manera diferente, de preparar, a lo que yo había visto, con Arturo, con Claudio, entonces, me quedé, con esta misión, me quedé, con la misión, con la visión, de querer, buscar mi propia mano, entonces, un día, en Navidad, cocinando, para la búsqueda, visión, salió el rezo, de poder, ir a la fuente, y que pareciera, que esa fuente, para cocinar, para cocinar, y preparar, era Olmue, Olmue, en Chile, sí, sí, ya, y me fui, curiosamente, después de, ese mismo, Navidad, al poquito tiempo, que nos, justo nos piden, la casa, donde yo vivía, que vivía con la Vale Sol, y nos piden la casa, y quedamos sin casa, pero estábamos, en la Danza de los Espíritus, y la Vale, menciona esto, de querer, está una casa, y aparece el negro Romero, de allá de Pucón, seguramente lo conocen, y dice, oye, pero yo tengo una casa, en Olmue, se la riendo, y la Vale le dijo, bueno, entonces, inmediatamente, llegamos, ahí en esta cosa, inmediata y rápida, y flash, a Olmue, en la cual llegamos, y él tenía ya plantado, alrededor de unos 30, San Pedro, bastante grande, y llegamos, a la matriz, en Chile, de la cultura chavín, proveniente de Perú, asesores de los incas, que se vinieron, en el tiempo del incanato, plantando los San Pedro, y quedaron puestos San Pedro, que tiene más de 200 años, en Olmue, o sea, los chavín, la cultura chavín, hasta Olmue, órale, eso sí que tampoco me la sabía, compadre, mira qué buen dato, entonces, la memoria, del San Pedro, de la Huachuma, está en Olmue, y de ahí, nacieron, muchos chicos, y gente, que hace muchos años, vienen cocinando San Pedro, con, con el autoconocimiento, muy parecido, a lo que se hace en Cusco, que todo es de auto aprendizaje, entonces, los detalles, que a mí me faltaban, para lograr mi cocina, ya, yo la obtuve, en Olmue, ok, en el territorio, de la Huachuma, entonces yo digo, si alguien quiere saber, de la planta, vayan a Olmue, váyanse a vivir allá, vayan un tiempo, vayan a recorrer, las matrices, los candelabros, los templos, que son ahí, los San Pedro, y luego, en el tiempo, de ir cocinando, y lograr una receta, que fue para búsqueda de visión, y aquí me gustaría, hacer una separación, de una cosa y otra, que me la estoy inventando yo, pero en esta invención, puede haber una claridad, que tiene que ver, por un lado, entre el agua Coya, y el agua Chuma, ok, ya, ya, yo aprendí a cocinar, agua Coya, ok, aunque, para poder aprender, a cocinarla, tuve que diferenciarla, entre el agua Chuma, entonces, hoy día, yo puedo cocinar, estas dos, espíritus, que vienen de la misma planta, pero que tienen resultados, muy diferentes, texturas, muy diferentes, y uso, muy diferente, ok, y este aprendizaje, yo lo tuve, en Olmue, particularmente, ya, después de un recorrido, bastante larguito, estudiando sobre el San Pedro, estudiando sobre las mesas andinas, estudiando sobre las mesas de la Huaringa, las del Ecuador, las de la costa del Perú, las del este, y las del sur, eso sería toda la conformación del antisuyo, porque donde estuvo la hoja de coca, donde estuvo el antisuyo, donde estuvieron los chavines, ellos siempre llevaron el San Pedro, para la generación que venía, entonces, tú te vas a encontrar, con grandes masas, de San Pedro, en donde estuvieron, los templos incas, ok, sí, y es como una señal, donde hay San Pedro, en gran cantidad, es porque estuvieron los incas, en esa zona, y hasta el día de hoy, nosotros, esta raza, media barbada, media colorada, seguimos, en la continuidad, extendiendo los límites, del Coyasuyo, que llegaban, hasta el Maule, hoy día, con San Pedro, sembrados hasta, en Pucón, que algo que tú mismo hiciste, ajá, entonces, fuimos extendiendo, estos límites, en la cantidad del tiempo, ajá, y esto ha sido, sucesión, de más de 200 años, de tradición, de aguacoyeros, o sanpedreros, o huachumeros, entonces, hoy día, esta mesa, de la concreción, de los sueños, ha ido sumándole, a la hoja de coca, la botella, de los perfumes, la botella, de las piedras, la, perdón, las piedras, que se llaman, cuyas, y ha ido sumándose, la medicina, del San Pedro, y yo, particularmente, con los ojos, del águila, que no son, así, ay, que la cara de águila, que tiene, no, digo, desde la cultura, de la media luna, que donde aprendimos, al menos, a tomar la medicina, traía por, por Aurelio Díaz, yo con esos ojos, empecé a mirar la mesa, y empecé a juntar, la mirada del águila, con la mirada del cóndor, que son parecidas, pero también son complementarias, y no son necesariamente iguales, entonces, la mesa andina, que yo llevo, con la medicina, y que tiene la mirada, con los ojos de, la cuatro tabaco, se ha ido transformando, en un ceremonial, que va en la suma, de lo que en el fuego sagrado, de Isha Silatran, se lleva, y parte de las conversaciones, con esta irta Aurelio, hace muy poquito, fue contarle todo esto, y él me pidió, que llevara todo esto escrito, hasta Temo Anchan, para poder sumarlo, dentro de las 405 medicinas, del fuego sagrado, de Isha Silatran, y hacer la propia también, dentro de las mesas, de los altares, del fuego sagrado, para incluirlo, de alguna manera, este altar andino, en la multiplicidad, de la media luna, ¿no? Que, oye, que buena, porque además, eso me recuerda, un poco, esta conversación que teníamos, ¿no? de la apropiación cultural, versus la apreciación cultural, porque, las tradiciones, las vamos aprendiendo, en general, las vamos aprendiendo, como del mundo indígena, nosotros los occidentales, pero las vamos traduciendo, y hay un proceso, como de suma, que también, asimismo, como los chavines, fueron trayendo el San Pedro, y esto se ha ido empleando, ¿no? Y me llevé los San Pedro, para el sur, y hoy día tenemos San Pedro, es en el sur, y en fin, hay una suma, y está también, está otra cosa, como del, del irnos disfrazando, de indígenas, que a mí me cae muy mal, que es lo que yo, entiendo como, apropiación cultural, donde más que una suma, es como, como un robo, ¿no? Como un hurto, y hay un montón de gente, usando estos títulos, disculpa mi, mi ignorancia, pero no recuerdo, cómo es que se llaman, los, Pampa Misayo, Pampa, esto, ¿no? Pampa Misayo, y como, esta idea, como de intentar, hacernos indígenas, cuando no lo somos, ¿tú cómo ves, todo este, este proceso? Porque, como en esta, en esta relación, como muy familiar, que tú has ido desarrollando, con los que eres, yo sí veo, como una, una buena apreciación, cultural, ¿no? Versus esta, apropiación cultural, ¿tú cómo dirías, que puede irse sumando, sin que sea, sin que se dé esta cosa, como del hurto, o del disfraz? ¿Cómo lo, cómo lo vives, entonces, ese proceso? Mira, a mí me toca mucho verlo de cerca, porque cuando yo fui hace 15 años atrás a la comunidad, no había lo que hay hoy día, con respecto al tema de las iniciaciones, y la cantidad de gente hoy día, que, hombres y mujeres que se hacen llamar, o que les dan el título de Pampa Misayo, incluso hasta de Alto Misayo, incluso hasta de Curacas, digamos, literalmente, y tú lo sabes, que en nuestra tierra andina no existen chamanes, ¿no? ¿cierto? Y, entonces, muchos se llaman chamanes andinos, y buscan el título, el querer. Entonces, hay una necesidad que tiene que ver con satisfacer el querer, y no con el hacer. ¿Ya? Entonces, es muy delicada, la línea fina. Ahora, particularmente, yo antes de, de hacer un Carpay, ¿ya? Que es una iniciación, que hoy día se hace en los Andes, a mí me dijeron que mínimo, tuviese 12 años, yendo al Coyoriti. Y yo dije, bueno, voy a ir los 12 años, y fui, y llevo más de 12 años yendo. Entonces, pero también a mí en la comunidad me han dicho, oye, pero no te hayas hecho carpa, y entonces no podía hacer esto. Y yo le digo, pero también lo hago, y tengo una relación quizás más real que mucha gente, que va por una vez, le dan una iniciación, un Carpay, se pone el chullo, se pone el traje, y sale a hacer ofrendas, sin haber tenido ni siquiera la relación con un Apu, o con una cocha. Entonces está por un lado y por el otro. Ahora, yo creo que, ¿qué hace la diferencia? Yo creo que la diferencia la hace el encargo. ¿Cuál es el encargo de una mesa? ¿Cuál es el encargo original de una mesa? Por ejemplo, a mí la que se me entregó fue para rezar por mi familia, por la familia de Keros, y por las familias del mundo. Y particularmente sepocucho para que yo pudiera llamar a los Apus y a las cochas para poder rezar por la familia. Ese fue el encargo, el mío. Entonces, como dice el Taita Aurelio, me acuerdo, dice, a mí se me pasó también para la familia, entonces a todos los hice familia, y así todos somos familia. Entonces sí, creció la familia para poder rezar con todo, que me parece genial, una quinta línea absoluta. Me encanta, entonces me hice familia de mucha gente. Ya, entonces me tomo esa. Pero por otro lado, hay una historia, que está en un video, que lo pueden buscar en YouTube, que se llama Ayucalpari, que significa el grito, el llamado, o el grito de la tribu, el grito de la Ayucalpari, ¿ya? Que fue grabado más o menos en el 2000, quizás, no, 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 como en el 2010, por ahí, 2008, 2009. Y yo estuve en esa grabación, y hay una parte en que, de la grabación en que se le pregunta a Keros, que bueno, que, que le pueden mandar, cuál fue el mensaje que le podía mandar al mundo. Entonces, este documental habla del mensaje de Keros al mundo, y luego, fueron al mundo a buscar la respuesta de este mensaje. Y se hicieron un segundo video, donde viene la respuesta de distintas autoridades espirituales, para respuesta a Keros. Entonces, ellos cuentan y dicen así, en el resumen, mira, nosotros somos gente valiente, porque vivimos de esta manera a las alturas. Porque realmente hay que ser bien valientes, para vivir donde viven. Sí, no, es duro, no, no es fácil vivir allá. Es duro. Es heavy. Es heavy. Es heavy. Es duro, no es así como, ay, ay, qué lindo. No, no, no. Frío, viento, es fuerte. Es fuerte. Y ellos fueron construyendo los caminos a Punta Picota, los construyeron ellos, para que hubiese acceso a la comunidad, y viceversa. Que la comunidad tuviese acceso a más mundo. nosotros somos valientes, vivimos de esta manera, porque nuestros abuelos no encargaron vivir así. Porque un día, cuando exista el desequilibrio en la madre tierra, va a llegar la familia lejana a nuestra comunidad. Y ellos van a poder conocer esta manera de vida que nosotros hemos conservado. Porque esta manera de vida puede y va a ser una posibilidad para restablecer el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Ok. Es el mensaje que de alguna manera, perdón, casi todos los pueblos originarios nos han estado mandando. No, los, los, los coguis, no, lo mismo, o sea, los mapuches, los, todo el mundo, los, la cota, van así en ese mismo, en ese mismo mensaje, ¿no? Y esto es una frase de ellos, directamente de ellos, no, no, sin, sin intermediario. Sí, claro. Que el encargo es mantener esa forma de vida para restablecer el equilibrio. Ahora, este, nosotros desde diciembre comenzamos algo que se llama Las Sentadas Andinas, que fue una visión, particularmente quizás de quien sea, pero puedo decir mía, pero a la vez del mundo, de poder encontrar las cuatro, juntar las cuatro mesas del Tahuantinsuyo, porque la mesa del norte, la mesa del este, del oeste y del sur no son iguales, son parecidas, pero diferentes. Entonces, bonito poder encontrarla. Y comenzamos a hacer un llamado de mesa. El fin de semana, nos habremos juntado alrededor de 15 mesas a celebrar el Anata Raimi, que es la fiesta de la cosecha, en la bella cualdea, y llegaron alrededor de 60 personas a la ceremonia. Y fuimos comandando con la medicina de dos preparaciones. Una fue la Huachuma, que prepara Chago, que es de allá de Olmue, y la otra de la Huachuma que preparo yo acá con planta, también de Dolmue, pero la preparo acá en Rari, en la cualdea. También estuvo la mesa Lavale, llevando la ofrenda. Estuvo la mesa de Bastián, que viene de Keros. También estuvieron las mesas de Mendoza. Y nos reunimos en este encuentro de mesa, y lo vamos a seguir haciendo. Qué bonito. Encuentros de mesas. Y son bien horizontales, porque cada mesa es en sí mismo un espíritu, y se le tiene que alimentar a las mesas. Entonces estamos haciendo el llamado para que lleguen las mesas con su gente, y poder volver a recordar el inicio, el propósito inicial que las mesas tienen. Al menos yo poner en palabra el recuerdo que estas mesas están puestas para restablecer el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Y que la manera de llevarla al concreto y a cabo se llama sumas causa. Y que la sincronización de esta manera se lleva en el sincronario de la chacana. Ok. Que esto esté... Toda la cultura que entregó Chavin, y que la sembró donde están todas estas aguacoyas sembradas, para poder recordar los principios y los valores del mundo andino para poder estar en Aini, con la madre tierra, con los sapos, con las cochas. Eso es lo que yo podría decir, la apreciación y la apropiación que tiene que ver con llevar el propósito original y poder extenderlo para que el propósito, el sueño, la visión, se concrete. Ok. O sea, un poco tu mirada es en la medida que realmente nos ponemos al servicio de este propósito, estamos como en esta apreciación. Cuando lo tomamos para servirnos, para poder ser chaman andino y salir con mi traje y entonces hacer mi show y probablemente mi negocio y tal, entonces lo ves como esta apropiación. Ahora, ¿qué tan importante te parece a ti como la relación como... No sé si llamarlo familiar o profunda con la gente con la que entrega estas mesas? Porque... O en general, de la cultura, ¿no? A mí me pasa, porque tú que he ido de a poquito y estoy como recién empezando esta relación, por ejemplo, con el pueblo huirra, con el pueblo huicholaca. Y entonces me doy cuenta que ellos también empiezan como a darte cositas, ¿no? Y si no las pides, como que de alguna manera te los van entregando suavecito, suavecito, ¿no? Pero yo veo que es como súper importante que haya esta relación profunda, real, entre mí como occidental que vengo, ¿no? Y presentándome como humildemente a ver y a ver qué es lo que me van a enseñar estos señores o estas señoras que tienen muchísimos más años de caminar que yo. Y como no intentar disfrazarme, ¿no? No intentar... Como dices tú, o sea, yo no quiero ser un maracame, ni quiero presentarme como maracame, porque nunca voy a ser maracame, porque soy maracame para ser maracame, como que hay que ser huichol para ser maracame. Yo me imagino que un poco para ser así pampamisallo hay que ser, hay que vivir allá y saber lo que es el frío y la nieve y el agua de las cochas para poder como realmente ponerte ese título, ¿no? Y más bien recoger la mesa y presentarla como desde... Porque yo siempre te he visto muy desde tú, Ariel, así como eres, ¿no? Nunca te he visto como disfrazado. Sí, claro, sí te he visto que tienes tu gorrito que probablemente no... Andino, en fin, y te lo pones, pero nunca te he visto como en plan... No, como si vinieras como saliendo de esta comunidad como si te hubieran adoptado a cada uno chico y te hubieran criado. Y entonces es como presentarnos realmente en lo que somos... Sí cargando esto que se nos ha entregado, que son estos bultos que se nos pueden ir a haber ido entregando, pero como sin perder nuestra identidad cultural también, ¿no? Yo como que lo siento un poco así y creo que es como el otro lado del ponernos al servicio, de que realmente no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que hay en este bulto y lo que nos están pidiendo que hagamos con él, que es compartirlo con otra gente con un determinado encargo. Oye, este... No, pues qué buena, compadre, tenéis buenas historias. Yo me imaginaba que iba a ser una buena conversa porque las historias para mí son bien importantes. Es como que lo que ilustra y lo que le da el sentido a las cosas, ¿no? Yendo un poco así como a un punto un poquito más técnico, por así decirlo, ¿cuáles son las contraindicaciones que tú le verías al San Pedro? ¿Con qué personas hay que tener cuidado antes de darle San Pedro? Porque esa también es parte como de la idea de este espacio, ¿no? Ir dando también información como importante en ese sentido, ¿no? Que... ¿A quiénes tú dirías, mira, es mejor que no vengas a una ceremonia o esta medicina tal vez no es para ti? Yo creo que en ese espacio yo no tengo las competencias ni las habilidades para poder definir a quién sí o a quién no. ¿Ya? Sí, he visto que hay gente que tiene alergia y la única manera de saberlo es tomándolo y les cae muy mal, muy pésimo y realmente ya puede decirle oye, vente a la ceremonia y píchate la hoja de coca porque el sacramento particular de una mesa andina es la hoja de coca. Es el sacramento principal. Entonces no necesita estar tomando el San Pedro. Eso es por un lado. Por otro lado, la gente que tiene polaridad declarada, ¿ya? Que tiene estas polaridades, ¿cómo se llama? Bipolaridad declarada. ¿Ya? Yo les recomiendo que no porque el San Pedro es una planta de muy largo viaje, es un cóndor volando y pueden ser 20 horas. Entonces, sostener a veces 20 horas un tú, 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 tú en la cabeza o a una persona puede llegar a ser interminable. Sí. aunque siempre se pasa y pero en ese lugar puede haber un click muy fuerte para alguien. Después, la gente que tiene tendencia a la depresión o caer en curvas muy bajas en su vida cotidiana, con o sin plantas, también no es recomendable porque el abuelo del San Pedro te va a llevar a una curva muy alta, sobre todo al principio cuando estás recién tomando y así como es para arriba va a ser para abajo también y es como funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, ya el cerebro simpático y el parasimpático funcionan en el contraste del del pick to pick. Entonces, si tú subes muchos uno, también vas a bajar el otro. Entonces, después hay gente que hay que andar a ir viendo, a visitarla para poder agarrar con una espátula y sacarla de unos hoyos profundos, que claramente salen rápido porque están acostumbradas a estas curvas, pero yo a esa gente no le recomendaría al San Pedro, le recomendaría quizás que vayan a ceremonias de otras plantas, yo no soy experto en otras plantas, soy un buen cocinador, ya, más que un neuromístico hasta ahí llego, pero así cosa médica, técnica. Después, por otro lado, cuando se está en ceremonia, yo me he fijado que hay gente que empieza a quedar media detenida, como que empieza a quedar media pegadita, media mirando el fuego y quedan así medio como quietitos. Entonces, quizás la gente que va a una ceremonia y ve a alguien así es bueno, como medio que te tropezaste, medio que le preguntaste algo, le pediste fuego para que no se quede mucho rato pegadito, porque si se queda mucho rato pegadito, empiezan a perder de alguna forma la voluntad con el cuerpo y en esa voluntad de ir perdiendo el cuerpo entran en un estado quizás psicológico, no sé cuál es la palabra, pero es como un desprendimiento y cuesta mucho traerlos de vuelta. Entonces, hay que tener una permanencia constantemente de mantenerlos inquietos a las personas, sobre todo en el Abuelo San Pedro, que es un tremendo alimento, es muy fuerte, es un alimento que no es para estar tanto rato así como quizás meditando, quieto, como en el silencio, acostado como una ayahuasca, para mí tiene que venir con una danza, para mí tiene que venir con un pequeño bailoteo, tiene que venir con una buena guitarra, tiene que venir compararte, ir a hacer algo, que alguien que tome te levante, un movimiento, que es algo así, un movimiento, exactamente, porque necesitas del cuerpo, tenerlo en la presencia, que pasa mucho también con el peyote, que tiene esta misma, que comparte la misma sustancia activa, y que son de mucho movimiento, oye, y a ver, y también para no tenerte eternamente, porque aquí nos podríamos ir por horas, pero la mamá coca, que ahí sí que yo soy bien ignorante, ¿cuál es, cómo es la relación, no sé si, o la relación con el San Pedro, o justamente, cómo está en el centro de la cultura, Antina, cuál es su, a ver, cómo es este espíritu de la mamá coca, porque yo la he mascado, lo he probado en MAMB, ahí con los colombianos que me encanta, y la he sentido, pero he visto mucho de ser un experto, de poder hablarte sobre la coca, excepto que me parece que es un espíritu maravilloso, pero, ¿dónde está como la enseñanza, o cuál es la forma, qué nos podrías contar un poco así de la mamá coca? Mira, la hojita de coca, vamos a hablar desde la neuromística, ¿ya? Ok, vamos. Y, y la hojita de coca son bolsas de sol, ok, son bolsas que recolectan el sol de la selva alta, ok, entonces, imagina que para la gente de las comunidades de las alturas, que no tienen leña, porque no va a crecer un árbol a la altura, y es muy difícil estar cargando la leña, la estufa, el calentador, el horno de la comunidad es la hoja de coca, ok, porque ellos no la comen para mantenerse en la altura, ellos la comen por la necesidad de no enfriarse, de no morir congelados, ok, mira, eso sí que no me lo sé. Con extremadamente calóricas, ok, entonces, por otro lado, es un alimento muy alto en calcio, ok, de hecho, creo, si es que no me equivoco, y se podrían goclear por ahí, o en Wikipedia, buscar ahí al site de Wikipedia, preguntar, y entiendo que es el alimento que tiene mayor cantidad de calcio, mira, disponible, creo que después viene el jengibre y después los huevos, la cáscara de huevos, más o menos creo que ese es el orden, ya, de esta neuromística. Por otro lado, para la gente, porque a mí me pasó mucho esto de, de querer ser originario en la búsqueda y no ser tan original, me puse a pichar hoja de coca como, buah, mucha hoja de coca, y terminé con el hígado destrozado, la lengua partida, porque viviendo en Santiago a 800 metros sobre el nivel del mar, pasar mucho rato en la computadora y con un bolo ajá de coca sin hacer deporte, ejercicio donde quemarla, esas bolsas de sol te dan un calor al cuerpo pero tremendamente alto, entonces es peligroso para la salud. Ok. No es tan recomendable. Ok. Si es recomendable si vas a hacer deporte, si vas a trabajar, si estás en la construcción, si estás manejando muchas horas que te van a mantener despierto. ¿Ya? Ahora, la esencia de la hoja de coca como es su aumento en la presión, lo que te permite y te replica es el estado de estar en las alturas donde hay poco ruido. Entonces, si tú vas a pichar hoja de coca, te va a aumentar la presión, te va a disminuir la capacidad de escucha hacia afuera, vas a tener una escucha más interna como si estuviese en la altura te va a aumentar las pulsaciones cardíacas y a diferencia de la cocaína que te deja como un perico hablando todo el rato, esta te deja en silencio. Casi que no te deja ni hablar. Porque te dejan una presencia del cuerpo muy fuerte, te hace aparecer tu cuerpo, la presencia muy potente del cuerpo. Porque te aumenta todas las temperaturas y la sensibilidad del cuerpo, de tu existencia corporal. No es tan mental ni volátil ni te separa. Entonces, el rezo principal de la hoja de coca es volvernos tierra. Al menos desde el lugar y la mesa que yo conozco, que es Halpa y Kosunchi. Convirtámonos en tierra. Entonces, volver a naturalizarte con ser un pedacito de tierra. ¿Ya? Esa es la medicina de la hoja de coca. Es renaturalizarnos, volvernos este elemento o este dador de vida o dadora de la vida que es la tierra, que no es Pachamama, que es la tierra misma. ¿Ya? Esa es la hoja de coca. Y es sacramento para los pueblos andinos y es el sacramento principal de una mesa. No es ni el tabaco, ni la huachuma, ni la ayahuasca, ni lo que sea. Ahora, los andes o una mesa andina no se puede separar de lo amazónico. Siempre van juntas lo andino amazónico. De hecho, la hoja de coca en la mesa viene del Amazonas. Sí, hay mucho, siempre hubo mucha comunicación y mucho intercambio. Total. Y ahí también es bueno recordar que es andino amazónica, al menos lo que es Perú, Ecuador y Bolivia. Lo que es la zona chilena o es más andina, porque no hay una amazona. Y ahí cambian las mesas y cambia la cultura de nuestro pueblo en Chile o en el norte de Argentina que usan lo que se llaman las mesas blancas, la ofrenda blanca y que también usan la hoja de coca. Que también está la presencia de la hoja de coca. Pero bueno, estas son conversaciones creo que para largo. y tomando un poco algo que pusiste anterior al comienzo de esta conversa o del último hito de la conversa que fue entre disfrazarse y no disfrazarse. ¿Ya? Pero es muy, al menos para mí ha sido muy pesado ponerme un traje de queros. Porque además soy más alto entonces me quedan como chico. ¿Cachai? Entonces me quedan como cortitos. Entonces me siento muy ridículo y en esa parte muy ridícula me cuesta mucho darle el honor que se merece a una investidura. Realmente tener el corazón abierto para decir honrar a un pueblo honrar una memoria honrar un momento en que se te fue entregado eso con mucho amor y con mucho cariño. Entonces se trata de poner la corporalidad justa la emoción justa para poder honrar ese momento en que se encontraron estos dos mundos. Uno que por un lado es originario y por otro lado que tú lo haces ser original. Entonces cuando yo me pongo el trajecito me lo coloco en el momento que nosotros conocemos la concepción del poder en que la noche se transforma al día para poder honrar a todos los pueblos. Muchas gracias por su existencia muchas gracias por dejar las bases en la cual nosotros estamos construyendo este nuevo Pachacútec esta nueva inspiración este nuevo Incarri que fueron los dichos las profecías de los antiguos entonces es un momento de honrar la embestidura para mí y hace la diferencia entre disfrazarse o entre lo originario y lo original. Oye no compadre me dejaste loco que buena buena info me diste muchísimas cosas que yo además desconocía completamente todo esto de la hoja de coca ponte tú exactamente cómo funcionaba el coyurito y que las ilusiones los sueños realmente qué bonita conversa compadre muchas muchas gracias me encontré con más de lo que yo esperaba incluso encontrarme y eso que no eran bajas entonces compadre para no tenerte tan poco eternizado porque yo sé que estás también trabajando nos hiciste un espacio muchas gracias o sea de verdad que con toda la gratitud de mi alma gracias también por por la enseñanza de la cocina que alguna vez me diste gracias la verdad que por todo y por todos los años caminado si está bien Pati a mí me encantaría hacer como una invitación y si me da permiso dejar incluso el link de la ruta del agua en los videos que posteemos y en el podcast porque tengo es una de las peregrinaciones que tengo pendiente y que quiero y que quiero hacer y que siento que la tengo así como que ya me están empezando a decir ya oye te estás tardando entonces compadrito mi queridísimo Ariel muchas gracias me encanta además tu camino tu medicina hasta del zorro que siempre has traído y como te he visto también como en esta reconocer tu humanidad las veces que hemos pisado en falso en fin todas las cosas todas las cosas que hemos hecho los aciertos y los errores y las enseñanzas de ambos entonces muchas gracias por lo que nos comentas por lo que nos cuentas a ver si algún otro día nos echamos otra conversa dale feliz bendiciones compadre muy buen día buena tarde buena semana y a ver si nos vemos pronto por acá por México éxito con tus sueños mi hermano que todo salga así como te lo estás soñando igualmente para ti y muchas gracias por compartirnos todo que tengan muy buena semana queridos queridas querides esta fue la entrevista con Ariel Vargas nos vemos la próxima semana ya saben si esto les parece útil ayudarnos a compartirlo también así como le digo Ariel de la Ruta del Agua en fin que podamos llegar a mucha gente porque vamos sumando información y posibilidades para que si ya estamos escuchando el camino el llamado perdón no equivoquemos el camino entonces muchas gracias a todos que tengan muy buena muy buen muy buen día y muy buena semana a todos vamos a ver